Esto es con testigos para que se animen a seguir cooperando a la causa. Es lo que reunimos El día de hoy En esta primera cooperación Que pedimos para ayudar a Lisette Y a su mamá Guille Y a su papá Gracias compadrito Gracias que Dios lo bendiga Hoy por la tarde va a ser la bicirruta Y la quermés Y primero Dios Mañana pasaremos casa por casa En mi carrito Con un familiar de Lisette Pidiendo cooperación Calle por calle Para ver cuanto más Podemos reunirles Y vamos a estar pidiendo a Diosito Para que Para que las ayude A la mamá y a la hija Para que les ayude a las dos Y a toda la familia Chaparrito 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 Yo nadie Lisette Es nieta De Don Ticho Y Doña Sofía Quien en Kimit Si no conoce A Don Ticho Y a Doña Sofía Yo creo que no hay nadie Que no los conozca Lisette Es hija de Guille Y necesita de nuestra ayuda Nuestras oraciones Y apoyo económico Si es de que los que Estén viendo este video A los que les vaya a llegar Estas imágenes Y puedan hacerlo Y deseen ayudar A la familia De Lisette Y a ella misma Pues comunicarse Con Don Ticho Con Doña Sofía Deja que los cuenten hija Primero Agárralo Ahorita que los cuenten Desp的話 Puedes Cago Adelante court Estas imágenes Ahorita En Sorrez Probe Emp Lang Qu humor Al Gracias, mamá. Dios la bendiga. ¿Cuántos? Son 1,283. 1,283. Bueno, son 1,283. Gracias, mamá. Gracias, doña Chana. Que las bendiga. Con la ayuda de Dios y la bendición de la Virgen. Gracias, mamá.